Nuevo diseño de patilla, el frayer. Mira esta belleza papi, mira. Para hacer tu comida. Ese man es loco, el frayer. Papi te la vas a llevar. La mesa. Váyase para otro lado. Te tengo este combo, el cargo con un sartén antiadherente. Pero porque no. Cuál es la vaina tuya? Che, cuál es la vaina no me joda? Doña coja la azúa, mira que se le va a salir la chapa. No se me sale porque se está bien pegado. Qué más colega, cómo estamos? No sé yo, de este puesto mío, quítese de aquí. Yo de aquí no me voy, lo siento mucho. Por favor dice me larga de aquí. No coja la azúa, mira que se le va a salir la chapa. No se me sale porque está bien pegado. Mira cómo se le va la voz. Estoy afónica. Una patilla, dame el favor. Qué precio tiene? Ese patilla vale 8000 pesos. Papi mira, te tengo esta patilla y también funciona como olla de presión. Como puedo observar, mira papi. O sea, tiene doble función. Está loco, qué tío que la patilla lleva tapa de olla de presión. Es que usted se queda en los años 90. Pero patilla con olla de presión no la hay. No sea tan bruto lo mejor. Papi, como puedes observar, esta patilla también sirve como olla de presión para ablandar los frijoles. Última tecnología. Olla de presión artesanal. No, señora, eso no está bien. Te vas a engañar de él. Primera vez que yo veo una patilla con olla de presión. Te vas a mamá una t***. ¿Usted está loco? Cámese señora. Lángase de aquí, lo has dicho ya. Lángase de aquí. Cuál es la vaina tuya. Yo soy familia de Kipan Belén. Aprende el respeto a usted también, oye. Que también respeten a mí lo mejor. Cuál es la vaina lo mejor. Te voy a echar a mi abuelita para que te arrastre. Échamela. Doña, ya quédese quieta. Api, a la orden. Mira cómo tiene la patilla. 8.000 y 10.000. Papi, vete, tengo esta nueva. Nuevo diseño de patilla. El fryer. Mira esta belleza papi, mira. Para hacer tu comida. ¿Qué precio tiene esa? Esta artesanal cuesta 15.000 pesos. No seas loco. El fryer, eso no existe. No seas tan loco. Y que es Brian, esta señora que es. Papi, mira, tú unes este botoncito y él sale. Aquí tú puedes hacer carne. No necesitas aceite. Ese man es loco. El fryer, es que es Brian. Papi, te la vas a llevar. A la mesa. Váyase para otro lado. Pero porque no. Cuál es la vaina tuya. Lo mejor que no me deja vender. ¿Cuál es la patilla? A 8, a 9 y a 10. Papi, te tengo esta patilla de la misma vez. Última tecnología. Mira este vos se ve. ¿Cómo? 24 amperios. ¿Y cuánto vale? Papi, esta vale 15.000 pesos. Y lo mejor de todo es 20.000 pesos con el micrófono. Tú estás loco. ¿Quién dijo que esa patilla se vende con micrófono? Me estás quitando la clientela. ¿Te gusta el micrófono? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso no se escucha. Tiene wifi. No se deje engañar. Esa es una mentira de él. Usted está loco. ¿Quién dijo que las patillas se vende con micrófono? Tú vas a hacer engañar. Papi, 20.000 pesos con el micrófono. Bueno, listo pues. Eso es un engaño. Lo engaño. Después de todo. Él es loco. ¿Quién dijo que las patillas se vende con eso? Yo te recojo aquí. ¿Quién dijo que las patillas se vende con eso? No seas tan loco. ¿Al lado de hermanito? Una patilla. Papi, te tengo este casquito. Último modelo. Hecho en base de patilla. Máxima seguridad y certificado. A ver, ¿qué talla eres tú? Yo soy talla M. Te tengo este combo. El cargo con un sartén antiadherente. Esto no es tuyo. No me ha dejado vender las patillas. No me jodas. No seas tan mentiroso. ¿Quién dijo que las patillas es casco de moto? Señora, que jeval. Aquí no te pongas más. Papi, ¿qué? Me queda una. Esto es lo último que me queda. Último en tecnología. Sirve como maceta. Desde que te pusiste aquí no me ha dejado vender las patillas. No me voy. Doña, pero. Ya yo me voy. Ya me voy. Ya me voy. No me voy. Mañana vengo otra vez. No me voy. ¿A qué no vengas más?